¿Por qué estamos acá en Padre de las Casas? ¿Por qué estamos acá en Padre de las Casas? Es una medida que ha estado recorriendo distintos puntos de la Araucanía y que hoy día se encuentra en San Ramón, acá en Padre de las Casas, mañana vuelve al cono urbano. En medio de esto es que la autoridad sanitaria ha contratado mayor personal para poder dar con la trazabilidad necesaria. Son 65 personas que van a cumplir esta función en la Ceremi de la Salud y que obviamente pretenden llegar a mayor persona. Porque no solo va a haber un testeo telefónico que era el que se estaba, o sea perdón, una trazabilidad telefónica que es la que se estaba realizando, sino que también se va a realizar en terreno. Bueno, justamente a raíz de esta situación es que pasaremos a escuchar a la Ceremi de Salud, Gloria Rodríguez, quien da detalles de esto, pero además entrega un mensaje importantísimo a Miguel Ángel y que después de la cuña lo vamos a analizar en extenso. En el marco del aumento de casos estas últimas semanas en la región de la Araucanía de COVID-19, es que el centro de trazabilidad y nuestros trazadores se han visto bastante exigidos con todo lo que son el trabajo de trazabilidad. Y es por esa razón que estamos reforzando este trabajo, estamos haciendo nuevas contrataciones, al día de hoy se están incorporando 65 nuevos funcionarios para trazar. Todos en general son personas, funcionarios de la salud que van a trabajar en la trazabilidad, muchos de ellos además van a hacer trazabilidad en terreno, haciendo visitas domiciliarias en las zonas donde no hay buena conexión telefónica o conexión de internet. La trazabilidad es un elemento muy importante para controlar la pandemia y es por esa razón que necesitamos que sea hecha de la mejor forma. Hacemos un llamado a muchas personas que son positivas, que no están entregando la información completa sobre sus contactos estrechos por distintas razones, que no es del caso mencionar ahora, pero que están omitiendo la entrega de información. Esta omisión de entrega de información es un verdadero atentado contra la salud pública porque no nos está permitiendo hacer una trazabilidad correcta. Importante última frase Miguel Ángel y toda la gente que nos está viendo en estos momentos, que se ha podido comprobar personas que están entregando menos información principalmente respecto a contactos estrechos. Eso obviamente genera una situación porque una persona puede no tener los síntomas, puede ser asintomático y eso puede esparcir aún más el virus pensando la situación que se encuentra en la región en estos momentos. Así es Carlos, efectivamente hay una situación de colaboración de las personas que debe ser entendida para poder lograr avanzar en el objetivo final, parar esta pandemia. Pero fíjese que junto con esto, Carlos, aparece una información que dice que a través de Twitter el Ministerio de Salud informó que se enviaron correos electrónicos titulados Usted ahora es elegible para vacunarse, los cuales no eran correctos. El Ministerio de Salud informó a través de Twitter que el sitio web mevacunos.gov.cl presentó algunas fallas técnicas por lo cual se enviaron correos electrónicos de forma errónea. En ese sentido, explicaron que esto ocasionó que algunos usuarios recibieron un mail titulado Usted ahora es elegible para vacunarse, referido a la vacunación contra el COVID-19. Por lo anterior, solicitaron a las personas que recibieron el mensaje que ignoraran el correo electrónico. Esta situación ya fue resuelta, precisaron las autoridades del Minsal. No es malo darlo a conocer esto, Carlos, ¿ah? No, es importante. Principalmente por lo siguiente. No sé si pasó en tu caso, Miguel Ángel, porque de hecho a mí me corresponde mi segunda dosis. Ahora, terminando el programa voy a ir por mi segunda dosis. Hoy día 21 me corresponde. Y a mí la semana pasada me llegó un correo como recordatorio. No sé si en tu caso te llegó el correo recordatorio. No, no, no me llegó. Ah, me llegó un correo. Sí, solo tenía la fecha en el carnet que me entregaron la primera vez y sabía que tenía que estar el 14 vacunándome para la segunda dosis. Sí, a mí también, pero además me llegó un correo la semana pasada. A mí me llamó la atención. Y te aprovecho de preguntar inmediatamente si es que te había pasado algo similar. Pero justamente a lo mejor ahí, por ahí pasó la confusión, la confusión, perdón, porque estaban entregando correos como recordatorio. Y puede ser ahí viendo, tratando de buscar una teoría de lo que pudo haber pasado. Pero no está de más decirlo que la gente se tiene que guiar por el calendario de vacunación que se entrega generalmente los días viernes para la semana siguiente, Miguel Ángel y la gente que nos está viendo en este momento. Oye, aprovechando que estamos acá, las comparaciones a veces son buenas. ¿Por qué te digo eso? Porque mira, si yo me muevo y vemos cómo está en este momento este punto que podríamos hablar de un punto de mucho tráfico vehicular, ahora está casi vacío Miguel Ángel. Y eso es bueno porque nos da a entender que hay menor movimiento de personas en el centro. Cuando estuvimos hace un ratito lo pudimos ver también y lo conversamos junto a Carlos Morales fuera de cámara. Ahora, se nota considerablemente la baja de gente, de personas circulando y también el día de hoy se nota en el flujo vehicular. No hay tanta congestión, no se ve tanto vehículo. No sé si será que la gente aprovechó de quedarse en la casa por el frío y evitó salir a hacer trámite o compras, pero en efecto se ve una disminución y queda patentado en esta imagen que nos está mostrando Carlos Morales en este instante. Claro, hay que decir que en el triángulo que usted se encuentra, Carlos, es el que confluye hacia el sector de Maquiwe, donde está el hospital, donde va mucha gente también, muchos vehículos, hacia el otro sector, esta padre, Las Casas, que es una de las ingresos por calle Guido Ramberga, y las otras dos son las rutas 5 Sur que llevan hasta el Puente Nuevo y que conectan con Temuco, Carlos. O sea, el Puente Nota Nuevo, acuérdate. Claro, pero el otro tiene nombre. Tengo que cambiar el nombre. Este puente quedó sin nombre. El Puente Sin Nombre le vamos a decir, Miguel Ángel. Puente Sin Nombre. Para diferenciarlo, ¿por qué? Porque uno dice Puente Nuevo y se imagina el Tren-Tren-Cai-Cai, pero no estamos refiriendo a este puente. Y también se puede ir hacia otros sectores. Aquí, Pasadito, el Servicentro y otro camino. No sé bien los sectores para dónde llega, pero se puede llegar a otros sectores. No voy a decir que mucha gente utiliza ese camino porque evita el peaje, pero bueno. Hay caminos alternativos igual y uno de esos es que... Carlos, por lo que me han contado... Te escucho. Por lo que me han contado, por ese camino se llega a ciertos moteles, por lo que me han dicho. Pero me gustaría saber si están funcionando o no. ¿Están autorizados los moteles? Se supone que con todas las medidas sanitarias, desde fase 2, pueden funcionar. ¿Sabe qué? Me contaba un amigo que en Concepción, un motel pidió que llevara las sábanas para que, en definitiva, evitar contagios y todo eso. ¿Es verdad? Por lo que me dijeron. Se ríe usted, Carlos. No, veo que tienes harta información. No, la verdad no lo había escuchado. Bueno, me dice nuestro buen amigo, Eugenio Garilao, que es la calle de Servicio de Metrenco, la que usted también señala, donde se puede salvar el peaje. Y se preocupa mucho de usted, ah. Mire, me dice Ricardo Acuña que Carlitos va a tener que ponerse los calzoncillos largos. Chana Salas me dice, vas a tener que salir con el gorrito de lana y los guantes Carlitos, dice. Nancy Vázquez le saluda también, dice que usted es muy simpático. Y, ¿qué más? Ah, Patricio Cusquera dice, los moteles están cerrados. Nada de pollitos al velador, me dice nuestro buen amigo Patricio. Muy bien, Carlos. Y cuidado ahí con la ruta. No, sí, andamos súper bien protegidos. Estamos en una parte donde no pasan los vehículos, así que que no te preocupes. Por eso, Miguel Ángel, ahora nos vamos al cafecito con Carlos Morales y Don Salvador para cambiar el frío. Si va a salir, la recomendación primero, quédese en casa. Si va a salir, hágalo abrigado porque está bastante helado y hay que evitar los resfríos, Don Miguel Ángel. Así es, Carlos. Le agradezco la gentileza. Te contacto. Buen retorno a los estudios. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Que estén muy bien.